Y con este tema quiero saludar a la familia mozo allá en el pano de Arcelia Muy rígido desde joven y le gustaba montar Era del pueblo de Arcelia, nunca lo van a olvidar Él era el gallo del cerro, honrado a Jartacabás Manuel Santiago es un hombre, un hombre trabajador 8 de junio es la fecha, en el año 32 Fecha inolvidable, fecha en que Manuel nació Era un hombre respetable y le gustaba montar Hechuga con el veneno, sus amigos de verdad En las cantinas del pueblo, se ponían a tomar Sus vicios fueron los toros, y nete de corazón Era un hombre muy humilde, también muy trabajador Querido por todo el pueblo, esa gente quiero yo Y como no, para saludar al señor Carlos Aguilar y esposa Con mucho cariño Cuando él era joven, lo intentaron matar Pero él nunca se rindió, ante los de la judicial Él decían, me agarran madres, yo soy de Arcelia no más Falleció el 20 de febrero, del año 2021 Todo el tiempo que vivió, no se le rindió a ninguno Él era el gallo del cerro, y nete número uno Ya me voy a despedir, lo vamos a recordar Murió el gallo del cerro, pero su historia quedará Y todo el pueblo de Arcelia, sus montas recordarán Y todo el pueblo de Arcelia, sus montas recordarán Arcelia sin piedra, sus montas recordarán